Esta es una finca de venta, esta finca tiene casi 7 acres de tierra, 6.7 acres, casi los 7 acres, tiene una casa prefabricada, está cerca a los centros comerciales, está cerca a un publicist, está cerca a las farmacias, está a 7 minutos de las 75, está cerca a la 41, es una zona muy residencial, son finquitas de 600 acres, esta es la casa, es una casa prefabricada, este es el muro que le regalan, le regalan este burrito, si compras la finquita, le regalan este burrito, está mirando, tiene unos lagos, tiene unos lagos, unos lagos, caballo, esta finca puede ir para caballo, para combustible, está cerca a todo, este burrito se llama Nicolás, hola Nicolás, que más, que se ha hecho, que está en tu vida, pues el muchacho, se maneja bien, va a la escuela, va a las tareas, diga que sí, sí, voy a la escuela, sí, me manejo bien, diga que sí me manejo bien, no soy un burro, diga, yo no soy un burro, aquí están los lagos, tiene varios lagos, tiene vía pavimentada, tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene teléfono, tiene casa, tiene tres potreros, tiene una otra cosa para bodega, están pidiendo 135 mil dólares por esta finquita, es un precio muy barato, porque está cerca a todo, cerca a los centros comerciales, cerca a todo. Tiene aquí un pequeño establo, un poquito desbaratado, esta casa hay que ponerle, esta finquita hay que hacerle, ponerle la mano, hay que ponerla arreglada, pero es una finca muy barata. Esta finca se puede financiar con un, dando usted un 40%, nosotros le conseguimos un préstamo un 60%. tiene aire acondicionado. Tiene aire acondicionado. . . . Vamos a ver la casa, por dentro. . 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 No, 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 no. Esta es la habitación principal con el baño. Esta es la habitación principal con el baño. Y esta es la pieza principal. Tiene su ventilador. Esta es la cocina. Cocina con su ventilador. Esta es la sala comedor. Tiene otro baño. O sea, dos baños. Y tiene otra habitación. Aquí tiene la parte de afuera. Hay que hacerle una reparacióncita aquí afuera. Y tiene como una especie de bodega. Una bodeguita. Y aquí está otra pieza. Y hay que pegarle una reparación con otro baño. Y hay tres baños. Dos habitaciones. Aquí vemos la finca desde la nave. No se ve. ¿Hasta dónde va? Hasta ahí va. La finca va a estar ahí. No está de esos árboles. O sea, de aquí está cerca. Va hasta los árboles. Corre por todos estos árboles. Y va hasta estos otros árboles altos que hay allá. Hasta esos árboles altos que hay allá. Hasta allá. Y ahí voltea. Voltea y cruza hasta la calle. Son seis y pico de aques. Está cerca del aeropuerto internacional. Gracias. El aeropuerto internacional. Está cerca del aeropuerto internacional. Aquí hay un publiek a menos de tres minutos. Hay un wall green a menos de cinco minutos. La 41 está a dos minutos. La 75 está a siete minutos. Es una finca. Pero en la ciudad. Con todas las enfermedades que tiene la ciudad. Esta es una zona casi que privada. Para que usted tenga gallinas, tenga caballos, tenga todo lo que usted necesita. Por un precio supremamente barato. Finca de tres acres, cinco acres, diez acres, con casa. Cerca de la ciudad, cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto internacional, cerca del mar. Ahora y media de Miami, ahora y media de Tampa. Con todas las comodidades, con todos los servicios. Tiene una finca, pero en su casa. Tiene una finca con todos los servicios que tiene la ciudad. En la Florida, donde no hay nieve, donde nunca se oculta el sol. Tenemos verano todo el año. Aquí puede comprar una finquita y parquear su camión. Sin ningún problema. También puede parquear su camión ahí. Ahí puede cambiar su camión cuando usted quiera. Se ahorra el parqueadero de los camiones, del bus. Aquí! ¡Vaciente caída! Listo! ¡Vaciente caidet! ¡Vaciente! ¡Gracias! Incas de un acre o sacre sin cuacres para la venta. Con casa. Cerca a los centros comerciales. Cerca al aeropuerto internacional de Formayer. Cerca a todo. Donde puede hacer usted una casa bien bonita, bien elegante. Con todos los servicios. Con todo lo que usted necesite. Con un lago. Con caballos. Con un lago de Asiolo. Cerca a la zona de Villanueva. Cerca a la zona de Villanueva. Cerca a los casas. Cerca a la zona de Villanueva. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video